Chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar, vamos a culminar esta semana con una actividad más. Vamos a cantar la canción del saludo, que ustedes ya se lo saben. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Este es un saludo de amistad. Haremos lo posible con ser buenos amigos. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Ustedes tienen que decir muy bien. Muy bien, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. Qué bien. Haremos lo posible con ser buenos amigos. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, chicos, excelente, muy bien. Tengan en presente, chicos y chicas, nuestros dos acuerdos que están por aquí arriba. El primero es permanecer atentos a las clases virtuales. El segundo acuerdo es tener un espacio y también tus materiales para que puedas realizar tus actividades y tus fichas. Y hoy, ¿qué día será hoy? Hoy, si ayer fue jueves, hoy, ¿qué día será? Hoy es viernes. Viernes 6 de noviembre del 2020. Chicos, muy bien. ¿Y cómo estará el clima el día de hoy? Acompáñenme a cantar la canción del clima. Quiero, quiero, quiero saber el día de hoy. Quiero, quiero, quiero saber cómo está el día. Quiero, quiero, quiero saber el día de hoy. Quiero, quiero, quiero saber cómo está el día. Soleado, soleado, o quizás lluvioso está, nublado, nublado, o quizás soleado está, lluvioso, lluvioso, o quizás nublado está, quiero, quiero yo saber cómo está el día de hoy. Muy bien, hoy viernes 6 de noviembre es un día soleado, muy bien, hoy al despertarnos hacía mucho calor, ¿cierto? Muy bien, hoy es un día soleado, muy bien, chicos y chicas. Vamos a cantar ahora la canción de los niños quieren conocer a la letra M. Recuerden que estamos trabajando ahora la sílaba M. Los tres bastoncitos se han juntado con mi amiga la vocal E para poder pronunciar la sílaba M. Vamos a cantar la canción entonces así. Muy bien, otra vez. Los niños quieren conocer a la letra M, M de medusa, M de medias, M de medalla. Muy bien, muchos aplausos para todos ustedes, excelente. Por aquí detrás tengo algunas imágenes de palabras que también les voy a mostrar que tienen el sonido inicial de esta sílaba que es la M, como por ejemplo, médico, médico, mecánico y me, mecedora. Muy bien, voy a ir sacando estas imágenes y voy a ir mostrándoles las palabras de cada imagen para poder identificar la sílaba M, la que estamos trabajando el día de hoy. Muy bien, nuestra primera imagen está por aquí, es una mecedora, una mecedora. Muy bien, y por aquí está la palabra mecedora. Aquí está, mecedora. Esta palabra, chicos y chicas, tiene el sonido inicial de la me, la que estamos trabajando, miren, la que está de color rojo. Aquí está nuestra sílaba me, mecedora. Muy bien, por aquí está la mecedora. Tengo otra imagen más, que está aquí, es un médico, es un médico. Igual, la palabra médico empieza con el sonido inicial de la sílaba me, por aquí tengo la palabra médico. Aquí está, de color rojo, médico. Muy bien, médico también. Bien, la palabra médico empieza con el sonido inicial de la me, muy bien. Y por último, acá tengo otra imagen más, que está por aquí, es un mecánico. Es un mecánico, de igual forma. La palabra mecánico, que está por aquí, empieza con el sonido inicial de la sílaba que estamos conociendo, que es la me, mecánico. Muy bien, chicos y chicas. Excelente. Entonces, ya les he enseñado por aquí las imágenes. Mecedora, médico. Y por aquí tengo la imagen de un mecánico. Todas estas imágenes, chicos y chicas, el nombre inicial, el sonido inicial, empieza con esta sílaba que es la me. Muy bien, chicos. Esta fue nuestra actividad del día de hoy, acerca de la sílaba me. Vamos a cantar una vez más la canción de los niños quieren conocer. Y empezamos así. Los niños quieren conocer a la letra M. Los niños quieren conocer a la letra M. M de mecánico. M de médico. M de mecedora. Muy bien, chicos y chicas. Esta fue nuestra actividad del día de hoy. Estamos reconociendo la sílaba me, que está por aquí. Recuerden, los tres bastoncitos. Y se ha juntado con mi amiga la vocal E para formar la sílaba me. Nos vemos.